Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos del Concavenator, a lo largo de la franquicia de Jurassic Park, y algunos otros datos interesantes. Concavenator corcobatus, o también conocido como el cazador de cuenca, en latín, fue un dinosaurio terópodo carcadontosaurido que vivió a principios del periodo cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en lo que es hoy España. Fue descubierto en el 2003 en el yacimiento paleontológico de Las Hoyas, provincia de Cuenca, España, por los paleontólogos, José Luis Sanz, Francisco Ortega, Fernando Escaso. Fue un dinosaurio bípedo carnívoro, que podía llegar a medir unos 6 metros de longitud y pesar a menos 3 toneladas. Dentro de la franquicia. Se cree que la Indominus rex pudo tener ADN de Concavenator. En Jurassic World del Reino Caído, se puede observar un diorama con un Concavenator como protagonista, en el museo privado de Benjamín Locuohor. El director de la misma película, Juan Antonio Bayona, en una entrevista mencionó que los dinosaurios de la mansión Locuohor, son en realidad animales disecados que fueron clonados por Ingen. Lo que revela que el Concavenator visto en la película se trató de un espécimen vivo. En Jurassic World Camp Cretaceous. Varios híbridos fueron creados, pero finalmente todos estos fueron eliminados, pero entre estos destaca un espinosaurido híbrido que tendría ADN de Concavenator. Dentro de algunos videojuegos aparece en, Jurassic World del juego, Jurassic World Alive, y, Jurassic World Facts. En tanto figuras. El Concavenator cuenta con 3 figuras, 2 de la línea de Dino Rivals, y la restante de Amon Collection, todas estas de Mattel. Hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por quedarte hasta el final.